Estamos hoy con Prabumas, otro joven sabio del pueblo taoísta, y ayer, bueno, se estuvieron hablando de muchos aspectos de todos los procesos que han hecho los venerables maestros con estos seres. Por eso es que ellos hablan del cosmos, porque ellos saben toda la grandeza que tiene el mismo cosmos, y nos ha enseñado las diferentes formas de conectarnos con los seres que existen en el exterior de la esfera. Por eso es que el Cristo, cuando estaba siendo como entrevistado por Pilatos, él le dijo que, él dijo, mi mundo, mi reino no es de este mundo. O sea, que él es rey en otro sector del cosmos. Y por eso él dijo, si estuviéramos donde soy rey, no le licenciarían que me estuvieran haciendo esto. O sea que él quiso decir que él es de aquí o de otro mundo. De otro mundo. Y si él dijo que es de otro mundo, entonces Cristo, ¿qué es? Un extraterrestre. Venerable Prabhu, más adelante vuestra merced, sobre los extraterrestres, dándole continuidad a esta conferencia. Claro que sí, venerable Dragonware, un saludo especial para nuestros grandes maestres, nuestro venerable maestre Jaquel Inseus Induceus, y para nuestro gran maestre Samael Joabba Torbeor. Retomando el tema que vuestra merced había iniciado en el día de ayer, la venerable Petfejar, ella se retiró de ese lugar y dejó una pregunta, una inquietud, en la cual ella preguntaba por qué se había formado esta confusión y esta Babilonia en el momento en el cual se estaba haciendo este tipo de arte rúnico y este tipo de figuras geométricas se estaban realizando en ese tiempo en la torre de Babel. Y algo muy interesante que nos expuso el venerable Terry Calcao es que precisa Inti en el mocierto en el que las naves estaban ascendiendo, los seres que iban en estas naves empezaron a despertar conciencia. Iban despertando conciencia y cuando iban llegando a diferentes lugares del cosmos, iban despertando conciencia en diferentes lugares del cosmos y al despertar esa conciencia es como cuando por ejemplo digamos un niño nace en Colombia y es de padres colombianos, pero el niño todavía no sabe hablar y se lo llevan digamos para Estados Unidos. El niño crece hablando inglés, este niño nace y crece con el idioma nativo del lugar donde él se encuentra. Entonces, claro, como todas estas criaturas tenían la conciencia dormida, despertaron conciencia en diferentes lugares del cosmos y cuando se volvieron a encontrar, entonces ya no se entendían. También tener muy en cuenta la porcel que donde Miguel y sus ángeles, que como hablábamos ayer, es una vivifestacel de que son seres alados, de que son seres que comandan naves extraterrestres y que estos seres fueron dibujados o fueron esculpidos de esta forma porque era una forma del serumagdu expresar que estos seres volaban, porque aquí los seres que vuelan o los activenes que vuelan son las aves. También tener muy en cuenta de que lo que sucedía por esos días era que con estos traltos o esos trabajos que estaban haciendo Nimrod y Babel, quedaban las naves espaciales en estado de somnolencia. O sea, no fue algo que fue dirigido neta a Inti por alguien sublime o alguien supremo que mandó esas naves espaciales para que altargaran esos seres, porque como Vuestra Merced estaba diciendo ayer, eran una mezcolanza de todo tipo. Habían buenos y habían malos. Entonces no era algo normal o común que subieran estos seres que de pronto eran homosexuales, que tenían exiges naves espaciales y que estos seres de pronto llegaran a esferas superiores cuando no se lo merecían. Lo que pasaba era que estas naves espaciales quedaban en estado de somnolencia. Este estado de somnolencia fue logrado a través de poderes místicos que Nimrod y Babel ya tenían y que sabían y que eran por medio de las figuras geométricas. Yo desde el día de ayer quería hablar un poco sobre esto, ya que como sabemos, las figuras geométricas y las vitebítvicas son traídas por seres también extraterrestres. Son seres que son superiores y traen estas cuentas acá, porque rebordemos que en el Bereshit, en el Génesis, cuando se habla de un principio, no se habla de un principio, principio, principio neto, sino que se habla desde el principio de la sabiduría. Por eso en hebreo dice Bereshit Baraj Elohim, que simboliza o significa Elohim crió en sabiduría. No, en ningún modo cierto dice que Elohim creó, sino que dice es Elohim crió en sabiduría, o sea, enseñó en sabiduría. Entonces me parece muy interesante la porcel de las figuras geométricas teniendo en cuenta que con todos los sólidos platónicos que son diferentes figuras geométricas, son cinco figuras geométricas y teniendo en cuenta muchas otras más figuras geométricas, se forma el grandioso cubo de Metatrón. Este cubo de Metatrón fue una enseñanza que fue traída desde los cielos, desde los soles, por seres sublimes, en este caso por el gran Elohim Jehová. ¿Por qué sabemos que el gran Elohim Jehová fue el altargado de enseñarle Nueva Inti a Abraham? Porque recordemos que en un principio, cuando hubo la caída de los Adanes, el gran Elohim Jehová dijo, ellos dos ya comieron del árbol del conocicierto, del bien y del mal y son como uno de nos. Entonces, ¿qué hizo el Elohim Jehová? Los sacó. Él dijo, no vaya a ser que extienda su mano, tome del árbol de la vida y viva para siempre. Cuando el Elohim Jehová mira a Abraham con ojos de misericordia, porque recordemos que a Abraham le develan su simbre, porque en un inicio su merced, que es tan conocedor de las Sagradas Escrituras, sabe que en un inicio a Abraham se le conoce la escritura de una forma y luego aparece con otra forma la escritura. Es porque el Elohim Jehová le develó ese simbre a ese patriarca o a este gran patriarca de los judíos. Y este varón fue mirado con ojos de misericordia. ¿Por qué? Porque a este varón se le entregó la ciencia del árbol de la vida. Por eso el árbol de la vida está conectado directo a Inti con la Kabbalah o la Kabbalah y este árbol le fue entregado a Abraham. Se le entregó en la forma de 32 senderos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque de ahí devienen las figuras geométricas y también devienen los misterios con los cuales nos podemos realmente conectar con seres de otras esferas. Porque lo que hablábamos ayer, estamos tan dormidos y nos han hecho creer que nos somos aparte. O sea, nos hacen creer que nosotros somos una esfera aparte del cosmos. O sea, no nos vemos como seres cósmicos, no nos vemos como seres celestiales, como seres espaciales. Alguien puede decir, no, pero ¿cómo te vas a decir ser celestial si vos sos un demonio? Pero es que resulta que nosotros viajamos por los astros. O sea, nosotros viajamos en un espacio donde este astro llamado Gea o Geatmos está viajando por todo el cosmos. O sea, somos seres cósmicos. Entonces, recordemos que a Abraham se le entregó la sabiduría de los 32 senderos. ¿Cuáles son los 32 senderos? Los 32 senderos son 22 letras del alefato hebreo hebreo y decímeros que son del cero al cibe representados por los sefirotes o los sefirots. Esas son las letras que están en Génesis, licencia, en Salmos 117. ¿Listo? Muy bien, el alefato. Bien, pueda continuar, maestro. Gratísima, sí, es el alefato. Sí, porque tenemos que cuando nosotros vamos al alebreo, tenemos como, bueno, al hebreo antiguo tenemos como la primer letra alef y después tenemos a ved. Entonces se conoce como el alef, ved o el alefato. Por eso en griego se le llamaba alfa, alfa, beta. Sí, o el alfabeto, porque es alfa y beta la segunda. Y por eso en el castellano se conoce como el abecedario. Sí, entonces tenemos que el alef, ved o el alefato neta e inti no son solo letras, sino que son figuras geométricas traídas por el gran Elohim Jehová. Entonces tenemos que este hebreo que es conocido como el paleo o ya el hebreo antiguo que es conocido como el hebreo pictográfico, que son pictogramas, son figuras geométricas. Y algo bien especial que yo quería contar ayer es que, por ejemplo, nosotros conocemos la letra A en esta forma, pero en el hebreo pictográfico o en el paleo antiguo es conocida así, en esta forma. Y alguien puede decir, ah, ya está invirtiendo las letras, pues porque resulta que cuando invertimos algo o una pirámide está hacia abajo, sabemos que es algo negativo. Sí, pero no lo miremos como una pirámide invertida, sino que miremoslo de pronto como si fuera, digamos, un toro. Es un toro, es un buey. Y eso representaba Aleph o representa Aleph en este hebreo. ¿Qué? Quiere decir que para los hebreos este Aleph era el símbolo del buey. Y por eso es tan especial que conozcamos de sabiduría antigua, porque he aquí, porque se le llama al gran Lucifer o al gran Cristo Rojo también el buey Apis. ¿El buey Apis por qué? Porque el buey le servía a ellos para conectarse directamente con Dios cuando hacían el sacrificio. ¿Sí? Entonces tenemos el sacrificio. También tenemos que con la piel del buey se hacían las campañas. Entonces tenemos el refugio o el lugar donde vivían. Y también gratísimas al buey y a la fuerza del buey era utilizado para arrastrar herramientas de arado. Entonces se utilizaba también para la agricultura. O bueno, ¿cómo se le diría? ¿Sí? La agronomía. Bueno, la agricultura. Entonces, la hortelería también. Bueno, pongamos aquí hortelería. Entonces, para mí, los portes que vuestra Mercedes estaba dando en el día de ayer son demasiado importantes porque con los mismos misterios con los cuales Jehová Elohim se conectó con Abraham, Babel y Ninrod se los robaron. Eso también fue una clase de plagio con el cual hicieron que estas naves entraran en estado de sobnolencia. Entonces, también quería contar algo sobre el mismo tema de ayer que tiene que ver con las figuras geométricas. Ya que, como decíamos ahorita, todo viene o de abajo como la música infernal y todo lo que traen los extraterrestres negativos para asumir en la ignorancia y tener atrapada a la humanidad como el virus que hay en estos días que viene de abajo y también cosas que vienen de arriba. Por ejemplo, algo muy especial es que Pitágoras es conocido como el padre de la música y resulta que Pitágoras, él tenía un grupo que se hacían llamar los pitagorescos. Era un grupo, era una sociedad secreta la cual no se conocía en esa época porque eran perseguidos. Entonces, los pitagorescos, ellos estudiaban Neta Inti las figuras geométricas porque decía Pitágoras que las figuras geométricas eran el lenguaje más cósmico y más divino que existía. Entonces, por ejemplo, algo bien especial. De solo esta figura, que es una figura importantísima que se conoce como el pentagrama, de esta figura fue sacado algo que dentro de la proporción áurea ellos sacaron. Por ejemplo, de aquí a aquí sacaban una medida, sacaban una medida, de aquí a aquí. De aquí a aquí salía otra medida. De aquí a aquí salía otra medida. Y de aquí a aquí salía otra medida. Entonces, se le conoce a Pitágoras que él fue el padre de la música porque él fue el primero que hizo un arpa, con la proporción áurea de una figura geométrica trajeron de los soles, de los cielos, lo más sublime o el arte más sublime que ha sido la música ¿Esa es la estrella de quién? Esta es conocida como la estrella de Salomón o el celio de Salomón porque confunden esta con la estrella de David pero la estrella de David es una estrella de seis puntas y esta estrella es conocida como el celio de Salomón porque este es un cuerpo físico o un cuerpo físico completa e inticerrado o sea completa e inticasto sabemos que Salomón fue el cuerpo físico de Jehová que se llamó Gediviar y este varón trajo sabiduría que nadie había traído a la esfera porque la vez que él tuvo la oportunidad de hablar con Jehová Jehová le dijo que le pidiera algo, una cosa y él le pidió sabiduría y Jehová, Elohim Jehová le dijo a él nunca ha habido ni nunca va a haber alguien tan sabio como Salomón y mira algo bien interesante mira, sal es luz por eso cuando uno tiene un envase con agua y su merced incluye dos electrodos uno positivo y uno negativo su merced puede soldar pero si esa agua no tiene sal no emana la corriente eléctrica menester y aquí citamos al venerable Saverón que nos decía que las frutas eran totalmente magnéticas y las verduras eran totalmente eléctricas entonces tenemos Sal que es luz o Mon que es hombre o demonio Mon es demonio y Mon también quiere decir Fer entonces ahí también tenemos este gran ser quien ha sido y quien será el hombre más sabio que para mí es el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra y yo sé que por allí me está mirando Pitajaol con esa cara de 38 pero que él también sabe que él también sabe que este gran ser que él sabe que este gran ser es el hombre más sabio que existe que lo tenemos como entonces en la Gnosis se enseñó a hacer el conjuro de Salomón ¿cierto? la clavícula de Salomón con eso se sacaban o se hacían conjuros para sacar demonios ¿cierto? ¿qué sucede? que de ahí de esa figura fue que se inspira Pitágoras para hacer el arpa ¿y qué era lo que sacaba los demonios del rey Saúl? era el arpa el arpa que toca David el rey David listo el padre de Salomón bueno y entonces entonces tenemos aquí que todo lo que vuestra Mercedes estaba hablando relacionado a letras figuras geométricas naves extraterrestres tiene el mismo o sea la misma con Excel ¿por qué? porque ¿quién es el ser que habla este verbo de oro o este verbo en su total Perfexel? sabemos que es nuestro venerable maestro Samael Joabba Torbeor que es el mismo verbo encarnado el mismo varón que trajo esta sabiduría junto con nuestro venerable maestro Jaquel Yunseus Induceus el llamado que hago en este hoy es a los estudiantes de Kabbalah ¿por qué? porque como hablaban estos días con el venerable Pitahedol Kabbalistas han habido muchos en pero que hayan conseguido y que hayan traído la Kabbalah al cibel energético que trajeron nuestros venerables maestros Jaquel Yunseus Induceus y nuestro venerable maestro Samael Joabba Torbeor no los ha habido sobre la faz de la tierra es más como explicaba yo hace poco en una conferencia los rabinos de la religión judío ortodoxa ellos después de los 40 años es que pueden empezar a estudiar como tal esta Kabbalah o estos misterios sagrados que fueron traídos desde los soles y que fueron entregados por primera vez a un varón llamado Abraham entonces vamos a que sus mercedes entiendan por qué estoy hablando tanto de lo que tiene que ver con las letras y el verbo resulta que si yo escribo esa palabra verbo con esas mismas letras no puedo escribir la palabra veor que es weor y con la palabra que es habla habla no puedo escribir bueno como dice el venerable Werjab no es mala no es mala ortografía sino que es castezacro pero aquí lo vamos a ubicar como lo escriben común y corriente y es el habla y con esta palabra habla podemos escribir esta palabra que es Baal resulta que nuestro venerable maestro Hacliunseus Induceus enseñó que Baal es el mismo veor pero inferiorizado o sea Baal es el verbo en los mundos infiernos y si sus mercedes se ponen se dan cuenta en la humanidad o por ejemplo en la porcel de acá donde se habla el castellano no se le tiene en cuenta casi el verbo sino que dicen los países de habla hispana o sea tienen más conexión con la palabra habla que con la palabra verbo entonces a que quiero llegar con todo esto hay una doctrina muy importante de nuestro venerable maestro Hacliunseus Induceus donde nos hablan de las regiones de la Monfrodia ¿cuáles son las regiones de la Monfrodia? las regiones de la Monfrodia son regiones bastante infernales donde viven los habitantes de los mundos de Rigel o sea lo que conocemos como los rigelianos los que decía el maestro Hacliunseus Induceus que les encanta regar en el ano estos seres o estos personajes habitan una región que se llama la región de la Monfrodia esta región de la Monfrodia queda en las regiones de Aparcandiscad Aparcandiscad y esta es toda la conexión que tienen los seres humagdus o las personalidades o los seres que habitamos esta esfera un personajeatmus y que no tenemos esa conexión con el verbo que es veor resulta que cuando una persona dice el medioambiente cuando habla del medioambiente el está diciendo algo que se llama una palabra que son conocidas como aradagias ¿Qué son aradagias? Son palabras que dicen una cosa pero su significado es completamente diferente, eso es una palabra aradagia o son aradagias. Resulta que nuestro venerable maestro Jaqueline Zeus Induceus, él enseñaba que en estas regiones de la Monfrodia donde viven estos riguelianos, resulta que aquí el hombre o el macho cuando deja o cuando fecunda a la hembra, en ese instante en que la fecunda, la hembra lo mata, lo destruye por completo, lo parte y se lo come, se lo traga. Y a por ser de esto, la mamá queda preñada, pero el hijo nunca nace, sino que él se come a la mamá de adentro hacia afuera. Entonces decía el maestro Jaqueline Zeus Induceus en una pregunta que le hacía el venerable maestro Eliseus, que también un saludo fratervial y especial donde quiera que se encuentre, el venerable maestro Eliseus decía, O sea, que por eso es que la humanidad, precisamente aquí en Colombia es muy utilizada esa palabra, que dicen que cuando una persona está enamorada de otra, dice que está tragado. Sí, adelante venerable Río Lufián. Bueno, un excelente día para todos sus mercedes, los oyentes, los que nos ven y nos oyen por las emisoras. También un grandioso saludo a nuestros sacratísimos maestros Jaqueline Zeus Induceus, Samael Joad Bator Weor y a toda la familia real, donde quiera que se encuentren, que siempre la divinidad los tenga protegidos, los custodie, para que puedan estar con nos por mucho tiempo, guiándonos, orientándonos y sacando adelante esta gran obra. Bueno, tengo un portecito aquí para compleciertar lo que está disertando el venerable Prabumas, muy interesante, una sabiduría muy especial. Y ahorita que toca el tema de los monfroitos, efectivamente la región completa de donde proceden los rigelianos, el cimbre de toda esa región es Rigelia. Y hay una zona que se conoce como Monfroia. Y de ese lugar del cosmos es que vienen o existe una raza de extraterrestres muy involutivos, muy degenerados y son los monfroitos. Cosmicamente un monfroito es el que se produce autoplacer a sí mismo, un monfroito es el que se masturba, el que se practica sexo oral, un monfroito es el que se satisface sexualmente a sí mismo. Es una raza de hermafroditas, ya sabemos que los hermafroditas son la antítesis de los andróginos, ya que los hermafroditas poseen dos sexos, poseen falo y poseen vulva, pero uno de los dos sexos está atrofiado. Entonces de esta región vino aquí a esta esfera uno, bueno han venido muchos de esos monfroitos, pero uno de esos monfroitos fue precisamente el que más propició la degeneración sexual, sobre todo para esta época decadente moderna. Estamos hablando exactamente del simio monfroito que es Sigmund Freud. Sigmund Freud era un hermafrodita y era una criatura bastante degenerado, el tipo era neurótico, el tipo era un depravado sexual y en medio de sus delirios y de su locura, fue que hizo los postulados que se conocen como el psicoanálisis, que el maestro Keliunseus dice que en ese psicoanálisis lo que hizo fue meterle a la humanidad la psiquis en el ano, porque de una forma muy sutil, usando la sabiduría de los infiernos, porque Sigmund Freud que era la encarnación de un monfroito y que no solo tuvo cuerpo físico en la época en que se conoció como Sigmund Freud, en la época de la destrucción de esta ciudad de Jericó, precisamente Jericó fue arrasada, fue destruida en su totalidad, fueron sus muros derribados y derrumbados precisamente porque ese monfroito que se sentaba en las plazas de Jericó enseñó las formas más depravantes, más decadentes, más corrompidas, obscenas, más abominables del infrasexo y eso fue lo que atrajo la destrucción a esta ciudad, entonces en Jericó estuvo enseñando uno de esos monfroitos el infrasexo, no solo en Jericó, en la ciudad de Gomorra, cósmicamente Gomorra o Gomorrismo es masturbación, era una ciudad donde todos practicaban diversas formas de masturbación, ese Gomorra también viene de esas regiones periféricas de Monfroia, de los monfroitos, por ejemplo este Marilyn Manson le ha vendido a la humanidad una forma depravada y es la idea de poderse quitar una costilla y de esa forma inclinarse de tal forma que logre el mismo producirse sexo oral, hay otra forma muy degenerada del infrasexo y es los anacaricas, los anacaricas o anagaricas, exacta inti, los anagaricas son los que acostumbran tragarse en el semen, son demonios ya de grados de infrasexualidad extremadísimamente perversos, pero todas estas formas degeneradas vienen precisamente de esas regiones de Rigel, entonces ese Monfroid que el padre le dice el sacerdote de la zoofilia, el sacerdote del sexo oral, el sacerdote de la masturbación vino como Sigmund Freud y de una forma muy sutil plagó la tierra de una psicología infernal que hoy promociona y defiende el sexo anal y todas esas formas depravadas que son las formas de los Monfroidos, entonces ese es el porte que quería dar Venerable Pragumas. Licenciame, Venerable Pragumas, incluso con lo de los anacaricas, miren, personajes como esta triuna o esa triada infernal que son Sodón, Monfroid, y Rigel, miren que son tres, siempre hay una triada o triuna, en todo, por ejemplo en los Caprichos está la triuna de los Caprichos o la triada que son Capri, Contreras y Montracón, resulta que a estos personajes a Satán le interesa que ellos tomen cuerpo físico porque a través de esas prácticas sodomitas, monfroidas y fornicarias como las de Rigel que es el regente del regar la energía, con eso se atraen esos extraterrestres negativos que se encargan de destruir la humactidad y esos anacaricas son unos demonios que incluso ellos con algunas prácticas y las técnicas entregadas tan mal por Rigel porque es que los rigelianos son unos extraterrestres y su regente es Rigel, oigan, señor, entonces, entonces, entonces resulta gratisima maestro, oigan, miren, lo que les voy a decir es sola inti para que estén atentos y a luchar por ganarse en el imposorio por vida de nuestros venerables maestros miren, para que reciban las técnicas, los anacaricas, eso lo enseñó el maestro Samael Aombeor en el matrimonio perfecto de Kinder, ahí está la figura y resulta que ellos, solamente, ellos están haciendo, es que en un estado de meditación así con las manos aquí atrás, y así, supuestamente es una meditación las mujeres, solo con el hecho de sentarse así en su esposo inmediatamente están haciendo esa práctica infernal de los anacaricas y son unos magos negros que ellos son capaces de derramar la energía genética y la vuelven a absorber por la misma uretra, la vuelven a recibir como será de terrible esa práctica por eso esos magos negros son tan terribles venerable Ermacdup Prabumas, adelante su merced gratisimas venerable Huerjawebel, ya para redondear el tema que yo sé que tenemos mucho por hablar y que sus mercedes son grandes sabios de este pueblo esa era la porcel en la cual quería redondear con respecto a las regiones de Aparcandiscá en la Monfrodia que ya el venerable Río Lufiel acaba de decir que es una región extensa que es conocida como Rigelia entonces me causa mucha curiosidad porque en la doctrina donde habla esto nuestro venerable maestro Jaqueline Zeus Induceus hay alguien que le dice le dice maestro es que hay una película que se llama Rigelia donde los extraterrestres que vienen se comen a los humanos entonces el maestro se ríe y dice ja, 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 ja será que yo veo muchas películas dice el maestro pero es la realidad y tocando el tema que decía el venerable Río Lufiel en todo lado nos encontramos con los extraterrestres hablando de la muralla de Jericó está ya comprobado científica Inti que esos chofares que estaban resonando ese día fueron ausiertados con tecnología extraterrestre que ausiertó los zones vibratorios de estos chofares y ayudaron a que estas murallas cayeran bueno algo que ya para redondear el tema y que en el día de ayer quería mostrarles a vuestras Mercedes y que traía para sus Mercedes es un ejercicio que tengo aquí con unos memoriams de la Biblia y que vamos a hacer este ejercicio en las Sagradas Escrituras vamos a cambiar la palabra nube vamos a cambiar la palabra nube por la palabra nave listo es un ejercicio que vamos a hacer y vamos a leer entonces estos memoriams de la Biblia porque como lo decía ayer la religión judeocristiana es la que más historias de extraterrestres tiene así parezca increíble entonces vamos a leer en Éxodo 13 en el 21 y dice y Jehová iba delante de ellos de día de día en una columna de nube para guiarlos por el camigdu y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche bueno aquí estamos tenemos una columna de nube pero las columnas de nube parecen como como algo extraño sí pero si yo dijera y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nave o sea en una columna de nave que era la columna de luz o la columna de fuego que Jehová tenía vamos a aquí hay otro en Deuteronomia 31 en el 15 y aparecióse Jehová en el Etaversacro en la columna de nave y de la columna de nave se puso sobre la puerta del Etaversacro vamos a ir otra aquí dice Ezequiel 1 en el 4 y miré y aquí un viento tempestuoso venía del aquilón una gran nave con un fuego envolvente y en de redor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar y tenemos que rebordar que los seres que se bajaron de esa nube o esa nave que habla Ezequiel eran unos seres vivientes que tenían cuatro caras una era de águila de león de buey otra era de cara de hombre tenían alas y sus pies eran como semejantes a pezuñas de digo como como patas de ganado de becerro y tenían unas unas ruedas que hacia donde ellos se movían las ruedas los perseguían a donde ellos iban esto está en Ezequiel también tenemos aquí lucas si ve en el 33 y dice que aconteció que apartándose en ellos de él pedro dice a jesús maestro bien es que nos quedemos aquí y hagamos tres pabellones uno para ti y uno para moisés y uno para elías no sabiendo el que decía pero entonces vamos a ver aquí lo que sucedió estamos en el si en el 33 y estando él hablando esto vino una nave que los cubrió y tuvieron temor entrando ellos en la nave si porque aquí dice una nube pero dicen que entraron en la nube si pero entonces vamos a verlo como si fuera una nave entonces dice aquí y estando él hablando esto vino una nave que los cubrió y tuvieron temor entrando ellos en la nave y vino una voz de la nave que decía este es mi hijo amado a él oíd y aquí tenemos en apocalipsis 11 en el 12 y dice y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron bueno vamos a cambiarlo por una nave y oyeron una grande voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nave y sus enemigos los vieron aquí aparece otra en apocalipsis 14 en el 14 y dice y mire y he aquí una nave blanca y sobre la nave uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en su cabeza una corona de oro y en su magdu una voz aguda son varias varios memorandios de la biblia donde podemos encontrar bastantes aspectos ya que rebordemos en una ocasión el venerable maestro hakeliunseus induceus preguntaba que si en la casa mandaba la mamá el papá o si mandaban los hijos entonces él dijo que el que mandaba en la casa era la lógica si la lógica es la que manda en la casa entonces viendo todo desde una lógica más conceptual tenemos o debemos tener muy en cuenta todos estos aspectos ya que si vemos a la palabra nube para que sea la palabra nave solo hay que cambiarle una letra y este es mi porte teniendo en cuenta las figuras geométricas teniendo en cuenta las letras y lo que veníamos hablando en el día de ayer venerables hermanos bueno ya que prahumas toca el tema de las naves en la biblia les quiero contar una historia muy bonita o una enseñanza acerca de el nacicierto de cristo aquí en el templo tenemos una de las monjes más antiguas que todavía tiene viteria física es una venerable ansiagda muy querida por nuestros maestros y que tiene mucho tiempo de ser monje y de ser gran guerrera de este pueblo estamos hablando de la venerable maestra Emmaus uno un ser bastante grande que en los tiempos de jesús ya sabemos que Emmaus fue uno de esos lugares por donde anduvo cristo pregonando su mensaje salvador resulta que la maestra Emmaus tiene un simbre un ser que es un mahatma un mahatma que descendió desde el absoluto enviado a esta esfera y ese mahatma oígase bien tomó cuerpo físico de montaña ese mahatma tomó cuerpo físico en una de las legendarias montañas que fue también una antiquísima oígase bien escuela esenia de la antigua escuela esenia de los profetas y que esa escuela esenia de los profetas fue fundada precisa inti por el maestro Samael o Adba Torueor en los días de Moisés o de Moiseus en esos días el maestro Samael Joás Torueor tuvo una triple encarnación porque a veces seres tan grandes tienen que hacer muchas miseles al mismo tiempo y su ser se disgregó o se expandió y estuvo presente en tres viterias al mismo tiempo por esas épocas una de esas viterias fue el que hospedó en los desiertos de Madian a Moiseus cuando le tocó huir al desierto de Egipto estamos hablando del gran patriarca Getro Getro de Madian fue el mismo maestro Samael por esos días también estuvo el gran Josué y ya sabemos que Joab Josué el mismo Samael Joab Bator Weor que por esos días estuviera al mando de los ejércitos de Israel que fueron los ejércitos de Jehojar del gran señor Jehová y asimismo también estuvo en el cuerpo físico de Esen uno de los que subió a las altas cumbres de Moab y que fue encomendado por Moisés para que él se convirtiera en el patriarca en el maestro por excelencia de la gran cofradía o de la gran fraternidad de los esenios que pasó a ser posterior inti la legendaria escuela de los profetas donde se levantaron legendarios seres como lo fue Elías como lo fue Jeremías como lo fue Daniel el profeta vegetariado como lo fue como lo fue Daniel como lo fue Isaías y todos los grandes profetas que predicaron al pueblo de Israel que eran los que entregaban la doctrina y constante inti estaban exhortando al pueblo de Israel para que se tornase a los camigdus de Dios entonces esta escuela esenia sus profetas sus discípulos sus iniciaciones sus misterios los practicaron en las montañas en las cumbres en las cumbres del monte hermón en las regiones del monte cuarantana en las regiones montañosas y en las cumbres de esta antigua gea de Israel una de esas montañas sagradas fue la montaña tabor en esa escuela del monte tabor estudió Cristo siendo niño porque ya sabemos que Cristo fue hijo de padres esenios fue hijo de ese linaje esenio entonces resulta que maestros de la jerarquía de la talla de Crestus son casi que perseguidos desde niños casi que desde antes de nacer la logia negra los magos negros satán y sus legiones los monstruos del cosmos al servicio de satán estudian los astros estudian el cosmos para saber en qué mocierto es que va a encarnar una luminaria de esas sobre la esfera para empezar a perseguirlo e intentar quitarle su cuerpo físico bueno eso mismo ha sucedido con el venerable maestro kelion zeus y el venerable maestro samael que desde que pusieron sus pies sobre esta esfera han tenido que sufrir acérrimas y constantes persecuciones de los enemigos de la luz de los amos de las tinieblas y la oscuridad que no quieren que los mesías los cabirgos los ociarcas los paramartasayas vengan a estas esferas a traernos el conocicierto y la luz entonces ya saben sus mercedes que yeshua ben pandira crestus cristo cuando tomó cuerpo físico en esta esfera tuvo que ser escoltado tuvo que ser custodiado por una orden de guerreros que fueron los que celaron la custodia del mesías y se conocieron como los celotes bueno eso son historias muy hermosas que aquí nos quedaríamos horas enteras contando esas historias entre los celotes estuvo dimas y oígase bien entre los celotes también militó pedro el apóstol pedro el apóstol conoció a cristo siendo cristo niño él era ya mucho mayor que cristo cuando le tocó acompañarlo en su ministerio público cuando lo tocó le tocó verlo ser entregado a los romanos a los soldados para ser crucificado en esos días oigan este dato pedro el apóstol fue uno de los portadores de la legendaria y milenaria espada de fuego la famosa escalibur y que esa espada no sólo la ha tenido Arturo que fue el cuerpo físico de nuestro maestro Hakelium Zeus Induceus esa espada la han tenido otros seres que han sido los mismos pero en otros tiempos y en otras épocas y portando esa espada le tocó ser custodio de la niñez de Cristo para que las legiones de gestas y las legiones de Satán no desencarnaran al Mesías y oígase bien a Cristo le tocó nacer dentro de una gruta que se encontraba precisamente en esa montaña el monte Tabor monte que era el cuerpo físico de un Mahatma que hoy está con cuerpo de Eva sobre esta esfera y es la misma maestra de Maús oigan bien este dato resulta que el primer traje el primer abrigo que tuvo Cristo sobre su viteria lo primero que cubrió el cuerpo de Cristo fue el manto de Dimas y en esos días la famosa estrella que trajo a Gaspar desde el Tíbet que fue uno de los tres reyes magos esos que son conocidos con los nombres de Melchor Gaspar y Baltasar y que en realidad se sabe que eran cuatro reyes magos que venían de Egipto de la Persia del Tíbet fueron recogidos por esta nave de sus lugares de procedencia y después fueron dejados juntos en un lugar y peregrinaron al encuentro del nacicierto del Mesías y luego la nave fue y se posó sobre esa gruta y fue esa nave la que alumbró la que dio luz a esa terrible oscuridad de esas montañas encumbradas a donde tuvo que parir Miriam al Mesías huyendo de las legiones de Satán esa es la historia real de lo que fue el nacicierto del Mesías hay muchas versiones muchas historias pero la historia real contada por nuestros maestros es la que les estoy entregando a sus mercedes el Mesías Yeshua Emmanuel esa emanación de él Dios con nosotros Crestus nació en las entrañas de un Mahatma legendario que vino del absoluto a tomar cuerpo físico sobre esta esfera y que en sus entrañas nació el Mesías y una nave fue la que alumbró esa gruta para que Cristo pudiese nacer en ese lugar venerable Dragonware Jawedel para que su mercedes tiene algún porte y continuemos con esta disertacel sobre estos misterios estas historias estas cosas tan bonitas acerca de los extraterrestres de esos seres que todo el tiempo nos han acompañado que todo el tiempo han estado aquí entre entre nosotros hay otra historia muy especial y es la historia de la transfiguracel de Cristo resulta que transfiguracel es una iniciación es un grado esotérico es un nivel espiritual que no cualquiera está a la capacidad de vivir ese estado de transfiguración que quiere decir la palabra transfiguración transfiguración es cambiar la figura física y tornarla luminosa es cuando el cuerpo físico cambia su aspecto común y se torna en una forma luminosa su rostro resplandece como le sucedió a Moiseus cuando subió al monte Oreb y estuvo sobre esa cumbre durante varios tiempos y resulta que cuando él descendió de esa cumbre su rostro era incandescente su rostro brillaba centellaba el rostro de Moiseus y oigan bien resulta que aconteció un febido o un fenómeno extraordinario resulta que sobre la frente de Moisés aparecían dos cuernos de luz en la transfiguración que sufrió Moisés apareció reflejado el rostro de un cabro por ser él el cabro azacel el macho cabrío azacel el chivo expiatorio que es el legendario cabro de Dios el cabro que carga con los delitos y con los pecados de las humanidades entonces el pueblo no podía ver a Moisés en esas condiciones de transfiguración y cuenta la sagrada escritura que él ordenó traer un velo para ubicarse un velo que le cubría el rostro para poder él descender a su pueblo y que su pueblo no viera su rostro transfigurado porque no estaba el pueblo preparado para ver eso que había contebido en el rostro de Moisés este mismo proceso de transfiguración lo vivió Cristo en las cumbres de el monte Hermón y cuenta la biblia que vinieron a visitarlo Elías y Moisés pero resulta que Moisés supuestamente había muerto pero resulta que no fue así porque la biblia cuenta que cuando Moisés durmió que en realidad fue que él entró en un proceso de alta teurgia un proceso de misterios mayores a nivel iniciático porque Moisés logró inmortalizar el cuerpo que tuvo en esa época y cuenta la biblia que el arcángel Miguel contendía con Satán por el cuerpo de Moisés al final Moisés pasa el aeón de la muerte supera la muerte y Miguel logra ganar el cuerpo de Moisés y este cuerpo es levantado como un maestro resurrecto y es conducido por una nave a Marte la misma nave o carro de fuego que también se llevó al profeta Elías ya sabemos la historia muy conocida que Elías también es sacado de aquí de la esfera por un carro de fuego más adelante ese carro de fuego trae a Elías y a Moisés al encuentro de Cristo cuando él sufrió la transfiguración en el monte Hermón y que lo acompañaban tres apóstoles que se sorprendieron cuando vieron en cuerpo físico a Moisés y Elías que descendían del cielo a visitar a Cristo a brindarle consuelo a brindarle fortaleza porque después de esa transfiguración ya se acercaba el proceso de la pasión de Cristo entonces estos seres descendieron a encontrarse con Cristo y luego se volvieron en su carro de fuego de donde fueron traídos acá a esta esfera y continúan en ese carro de fuego como viajeros por el cosmos visitando los globos y los mundos bueno por aquí tenemos a otro Hermagdu vamos a darle la palabra al dragón Werja Wedel y luego vamos con el venerable Dran Kafa que tiene un port bueno le informamos que en aproximada 22 minutos vamos a tener una desconexel desde el templo pues nos vamos a desconectar debido a que hay una torcierta eléctrica pues ya tenemos contamos con un dispositivo o mejor dicho con una aplicacel que nos avisa cuando hay torciertas eléctricas entonces en dos minutos debemos hacer una pausa para evitar de pronto que bueno alguna especie de apagón que no de pronto queramos recibir de una forma momentánea entonces viene el porte del venerable Hermagdu Dran Kafa muy buen día gratisimas venerables Hermagdu y es bien especial este tema que están hablando vuestras mercedes ya que aquí en el templo se puede vivenciar mucho esta clase de acontecimientos ciertos con las naves y desde que estoy aquí en el templo vegetal sacroacuarios he tenido varias experiencias he tenido varias experiencias viendo naves aquí en el templo sobre todo cuando hay ocaseles especiales traltos litúrgicos endechas una vez en una endecha a un Hermagdu de este pueblo nos dio por mirar hacia arriba y vimos que en el cielo habían tres naves que iban pasando y ellas se movían en una forma muy especial que ya no quedaba duda de que eran naves extraterrestres porque se movían en forma de circunferencias y parecía que estuvieran entre ellas intentando llamarla Tensel o haciendo algún tralto también al mismo tiempo que se hacía la liturgia también en otra oportunidad hace poco vimos una a plena luz del día y de hecho muchos monjes tuvieron la oportunidad de grabar con sus dispositivos celulares con las cámaras de sus celulares tuvieron la oportunidad de grabar este acontecimiento incierto y es muy especial porque en los videos se logra detallar la forma de esa nave que era una forma de octahedro muy interesante muy especial y real inti impreselante porque eso es algo que difícil inti se ve en otro lugar entonces para todos los seres que están oyendo este es un lugar donde estos acontecimientos ciertos es frecuente observarlos si se está atento gratisimas venerables hermanos bueno gratisimas a sus mercedes nos han contado que bueno ahorita les contamos nos han manifestado overbifestado mucho que les ha gustado mucho todo lo que hemos hecho por estos días y saben que dijo por ahí alguien que está viendo nos está viendo todos estos días que no se imaginaba que los taboístas supieran tanto imagínense todo lo que hace falta por conocer de la doctrina vamos a una pausa de una hora aproximada de Inti según nos cuenta la tecnología que ya hay por aquí en una hora estaremos nuevamente con sus mercedes así que hasta pronto no 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 o no 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 ¡Gracias!